¿Qué es el modelo neoliberal? Si es verdad que el modelo neoliberal se ha caracterizado por convencerlos de que no había alternativa, creo que es esencial hacer una reflexión sobre nuestros errores, sobre las posibilidades y sobre todo sobre la construcción de alternativas. Y por tanto, encuentros como este de Classo creo que son esenciales. Y en un momento en donde hay debilidad de los gobiernos de cambio, yo creo que hay dos reflexiones que me parecen esenciales. Una es, ¿por qué no hemos sido capaces en todo este tiempo de construir referencias intelectuales poderosas que hubieran ayudado a los propios gobiernos de cambio a orientarse? Y el segundo elemento es que la reconstrucción de la democracia en el siglo XXI no tiene modelos y los gobiernos de cambio a menudo se ven en la obligación de operar sobre la base del ensayo y el error. Y si hay una reflexión política profunda, práctica, no solamente teórica, sino que también intente evaluar las cuestiones concretas, la probabilidad de error de los gobiernos será menor. Por tanto, yo creo que Classo, con su compromiso democrático y con su voluntad de ser útil, no solamente de construir referencias intelectuales que solamente sirvan para otros intelectuales, sino de volver a la sociedad la posibilidad que tenemos de dedicarnos al estudio y a la reflexión, se convierte en una plataforma imprescindible. Yo creo que lo que hemos encontrado en estos días de miles de jóvenes demandando ideas, demandando ilusión, demandando análisis, demuestra la absoluta importancia de este encuentro y por tanto hay que felicitar a todos los que han hecho posible que nos hayamos encontrado aquí en Medellín.